A partir de noviembre, o un poco antes, por ahí en octubre, empieza toda esta parte de los Precosquines, donde decidimos participar. Habíamos hablado ya con nosotros, tenemos el grupo que se llama Los Corajudos, con Diego Martínez, Colo Stanich, está Marquito Puz también, y bueno, decidimos participar del Precosquine. Diego Martínez, él aparte tiene un dúo con Virginia Ferrero, ellos deciden y salen convocados para hacer un viaje en un crucero, así que bueno, nos dice que no puede, y entonces decidimos seguir con la propuesta adelante y buscamos Marco, que tiene otra banda también, que se llama Zapada, donde integra Franco Amer, y bueno, a Franco le gustó la propuesta, así que lo trajimos para el grupo. Y bueno, en 15 días armamos todo, pobres chicos tuvieron que cambiar de rubro, o sea, cambiar de música, ellos hacen rock y bueno, pasaron al folclore. Decidimos anotarnos, fuimos a la sede de Rafaela, donde nos presentamos con solista vocal y canción inédita. Y bueno, tuvimos la suerte de pasar, de ganar la sede, así que bueno, desde ahí vamos a representar a la sede de Rafaela en Cosquine. ¿Cómo sigue ahora esto allí en Córdoba? ¿Cuándo tienen que ir y qué es lo que va a pasar allá? Todavía no tenemos la fecha, más o menos uno calcula que es en enero, porque esto empieza el 26, el pre-Cosquine de Cosquine empieza el 26 de diciembre, hasta el 18, 19 de enero. Cada sede ya tiene su fecha aproximada, y bueno, en años anteriores donde hemos ido a concursar, que también ganamos con tema inédito, y bueno, fuimos en enero, entre el 8 y el 9 de enero. Así que calculamos que más o menos va a ser la misma fecha. Bueno, ¿qué repertorio llevaron a esta clasificación? Bueno, el repertorio fue elegido entre todos. Elegimos una zamba que se llama Quiero Ser Luz, otra zamba que se llama Adolescente, que es de Daniel Altamirano. La primer zamba es de Daniel Reguera. Después elegimos un chabamé que se llama Nianga Pirí, que es de Antonio Tarragorros. Elegimos el chabamé con el que habíamos ganado en el 2018, que nos pertenece. Elegimos una cueca. Y, y, y... ¿me está faltando alguno? Bueno, no recuerdo ahora. Y el Canción Inédita, que me pertenece. ¿Cómo se llama esta canción que ganó? Canción Inédita se llama Arbolito Compañero. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo y éxitos. Listo, muchísimas gracias. Y, bueno, gracias a San Carlos por el apoyo. Porque esto, como es... Hay un montón de amigos que apoyan todo esto, que sería difícil nombrarlos a todos, pero, bueno, como dije en un comentario, todos han cedido su parrillero para que nosotros hagamos los ensayos con asado. Así que, gracias a todos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.